Hola a todos, ya saben que yo soy Diego y en esta ocasión vamos a pintar juntos un canasto con frutas al óleo, así que te invito a que te quedes. Pues bueno, vamos iniciando con este tutorial porque estoy completamente seguro que quedó un poco extenso, mas sin embargo vale muchísimo la pena. Bien, en esta ocasión vamos a pintar un bodegón al óleo comúnmente conocido o más tradicionalmente conocido como una canasta con frutas, pues en esta ocasión vamos a utilizar una técnica que a mi en lo personal me ha funcionado mucho, así que sin más rodeos y sin más, pues vamos a ir al tutorial. Simplemente les quiero pedir una cosa, me gustaría empezar a conocerlos, me gustaría saber de dónde son, de qué países en donde me están viendo y segundo, cuáles son los videos que más les interesa de todos los que ya he lanzado, por qué vienen algunas sorpresas más al canal. Pero bueno, con esas dos cosas me basta, el lugar de dónde son y las cosas que más les han gustado del canal. Y pues sin más, vamos iniciando, al final nos vemos para darles algunos consejos y recomendaciones. Empecemos. Muy bien, pues vamos a iniciar este tutorial. Lo primero que tenemos es nuestro lienzo en blanco ya listo para trabajar. Esto ya aprendimos cómo hacerlo. Te dejo el link en la descripción del video por si te interesa. También tenemos nuestra imagen, en este caso es una copia amplificada al tamaño que lo necesito. Si quieres aprender cómo las amplifico yo, pues déjamelo en los comentarios y con mucho gusto haré un tutorial al respecto. También vamos a utilizar este papel, que es el papel carboncillo o papel de copia o papel pasante, dependiendo de cómo lo conozcan en la región donde vives. Es muy común. Lo que hacemos es sujetar nuestro papel carboncillo en el lienzo utilizando cinta para enmascarar. Lo que hago es simplemente poner la cinta para que no se nos vaya a mover. Mucho ojo. Esta es solo una técnica y me atrevo a decir que es una de las más sencillas, pero para mi gusto es muy precisa. La copia de nuestra figura original nos queda fielmente plasmada y es por eso que a mi me gusta mucho utilizarla. Y realmente es sencillísimo hacer esto. Una vez que sujetamos el papel carboncillo vamos a sujetar nuestra imagen también con cinta para enmascarar. La dejamos totalmente sujeta de tal manera que no se nos vaya a mover sobre el lienzo. Bien, esto nos va a asegurar que nuestro dibujo o nuestro patrón original se marque fielmente en el lienzo. Ok, si se fijan lo único que estoy haciendo con un lápiz con la punta adecuada, no muy filosa, tampoco no muy plana para evitar que se nos vaya a marcar de más. Voy marcando todo el contorno de nuestras frutas. Primero me dedico a marcar los contornos de la figura base y posteriormente me dedico a marcar las áreas de luz y de sombra. Ahora, esto tú vas a decidir lo que vas a marcar, es decir, te tienes que poner a pensar qué líneas te van a servir a la hora de pintar. Porque, por ejemplo, si yo marco las sombras, el momento de empezar a pintar, esas marcas me van a servir como límite hasta donde tengo que poner una mancha, por ejemplo aquí, donde tengo que poner esta luz que estoy marcando en la pera, donde tengo que poner cada uno de los detalles de nuestra imagen. Bien, si te fijas, yo lo único que hago, pues es marcar las sombras y las luces, en general ya me acostumbré a pintar así, mas sin embargo tú puedes decidir si te sirve alguna otra línea o trazo. Bien, cuando terminamos y nos aseguramos de haber marcado todas nuestras líneas, y antes de retirar el papel carboncillo, debemos estar completamente seguros de esto. En mi caso, pues yo simplemente dejé las líneas así, porque son las que ya estoy acostumbrado a utilizar. Muy bien, los colores básicos que voy a utilizar durante todo el tutorial son los que están en la paleta, poco a poco les iré explicando uno por uno. También a un lado de mí siempre tengo conmigo la imagen original con los colores originales, bien puede ser una impresión o puedes tenerla de manera electrónica, solamente asegúrate que tengas la misma intensidad y luminosidad para que los colores no vayan a cambiar. Es como nuestro patrón, cuando yo te diga que nos estamos fijando en el original o en el patrón, me refiero a esta imagen precisamente, y esto va a ser muy importante a lo largo de todo el tutorial. Bien, vamos a empezar a pintar nuestro fondo. Para el fondo yo utilizo blanco de titanio, azul cobalto y una pequeña cantidad de negro marfil. Los mezclo perfectamente bien estos tres tonos hasta conseguir un azul cielo, pero tiene que ser como un azul grisáceo, vaya, es como para evitar los brillos. Lo que hago es aplicarlo a manera de X en diferentes secciones. Realmente en este fondo y en este caso de esta imagen fue a mi creatividad. Yo lo que hago es empezar a hacer algunas manchas como si fueran un patrón indeterminado, sobre el lienzo y lo hago con el mismo color al principio. Lo que hago es aplicarlo a manera de X. Posteriormente voy a crear otro color. Con blanco de titanio voy a utilizar un color un poco más claro. En este caso utilizo el mismo azul cobalto también, en una pequeña cantidad porque en esta ocasión lo quiero más claro, y también un poco de negro marfil. Lo mezclo perfectamente hasta obtener este color. Simplemente te tienes que asegurar de que los colores se mezclen perfectamente. Ahora, lo que hago es marcar todo el contorno que delimita una capa de nuestra imagen con el fondo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en este caso tengo la manzana, el plátano y la pera delimitando o rozando con el fondo. Bien, lo que hago para evitar equivocaciones es marcar con mucha paciencia todo el fondo o el contorno de la imagen. Y a partir de ahí, ahora sí, con más libertad empiezo a rellenar con más pintura el resto. Bien, lo que termino de hacer simplemente es variar el color. El color lo vario si lo quiero más claro con más blanco de titanio, si lo quiero más oscuro con un poco más de negro marfil o el azul cobalto. En este caso no estoy utilizando azul de prusia. El azul de prusia se utiliza más como en un fondo natural, como en el cielo. Bueno, en este caso simplemente aplico estas manchas de manera general sobre nuestro fondo. Y también voy a utilizar zonas de oscuridad. Este color más oscuro simplemente lo obtuve mezclando el color que ya tenía con un poco más de negro marfil. Lo que voy a hacer y lo que quiero obtener es el color más oscuro hasta rellenar todo el fondo de nuestra imagen o nuestra pintura. Bien, continúo de esta manera. Una de las cosas más importantes en la pintura es la paciencia. Yo siempre les he dicho o les voy a hacer la aclaración de que no debes de pintar cuando no te sientas con ánimos o inspirado. Porque un cuadro y el éxito en un cuadro depende precisamente de que tengas paciencia para pintar. Bien, lo que estoy haciendo ahora es con una brocha de difuminado empezar a jalar entre la frontera de la capa. Esto es bien importante porque así no nos vamos a meter en la capa que sigue. En este caso, pues con estas tres frutas, vaya. Y una vez que he delimitado esta capa, ahora sí empiezo a fusionar con mi brocha de difuminado los límites de un color con otro. Esto ya lo he hecho en anteriores tutoriales. Simplemente es como para reafirmar el conocimiento que ya les había compartido. Una vez que se satura la brocha de difuminado, simplemente es limpiarla. Lo que hago es hacer este tipo de movimientos suaves en los límites de un color con otro. Y buscando así que tenga una dulzura el cuadro, como una cierta armonía, vaya. Esto es muy importante. Las veces que sea necesaria limpiar tu brocha, esto le dará mayor realce al trabajo porque no mancharás los límites. Bien, si te fijas una vez que he delimitado una capa con otra, estoy en la capacidad de regresarme y ahora sí hacer movimientos alrededor de todos los colores porque ya quedaron mezclados. Vaya, esto tú lo vas a ver en la práctica y solamente en la vida real. Y bien, para la primera mano ya terminé esa. Ahora voy a empezar con el plátano. El plátano voy a utilizar el amarillo medio como color base. Es este amarillo que estoy utilizando. Y para hacer sus variaciones voy a utilizar el blanco de titanio. Y también voy a utilizar el amarillo ocre. Y también la sombra natural, dependiendo sea el caso. Por ejemplo, en este caso voy a hacer las zonas de luz con el amarillo medio y un poco de blanco de titanio. Pero siempre me voy fijando en el patrón. Si te fijas ahí lo tengo a un lado de mí. Y lo que voy haciendo es voy poniendo el color que necesito en el lugar donde lo necesito y donde me lo marca el original. En ningún momento me pongo yo a inventar colores o me pongo a inventar patrones que no existen. Ese tipo de habilidades se adquieren ya con el tiempo y cuando ya somos más experimentados. En este caso simplemente voy copiando los colores que voy viendo en mi patrón o en mi figura original. Esto es bien importante. El éxito del cuadro, como yo te dije, es la paciencia. Y si tú tienes la paciencia de ponerte a sacar los tonos con los colores que ya te estoy mencionando, te aseguro que sí te va a quedar. Bien, ahora lo que estoy haciendo, voy a aplicar las zonas de oscuridad o las manchas, como el óxido del plátano. Para eso utilizo la sombra natural con un poco de siena natural también. Y bien, para este espacio simplemente empiezo a marcar las manchas. Bien, lo que voy siguiendo es el patrón original. Siempre es esto, siempre me estoy fijando en la figura original. Y lo que hago es terminar de manchar en todos los lugares donde utilice el mismo tono. Si te fijas, son hasta ahora pocos colores. Las variaciones que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, estoy utilizando verde sabia con el amarillo claro. Y estoy formando estas tonalidades verdáceas, como color verde, que tiene el plátano, porque así nos lo marca el original. Mucho ojo, en este caso, estas son las tonalidades que me está marcando mi imagen que yo utilicé como modelo. Esto no significa que cuando tú vayas a pintar este tipo de frutas, signifique que tú vayas a necesitar los mismos colores. Porque va a haber algunas variaciones. Lo que me interesa que aprendas en el tutorial es a diferenciar y cómo lo hago, cómo es esta técnica. Es muy fácil y sencilla. Bien, una vez que aplicamos todos nuestros colores, todas las luces y todas las sombras, vamos a empezar a difuminar con una brocha de difuminado. En este caso es un pincel mucho más fino y delgado. Para este fin te recomiendo utilizar los pinceles de brocha de camello. Son muy buenos y obtienes resultados excelentes. Bien, lo que hacemos es irle difuminando. Y una vez que hemos hecho los difuminados más finos, ahora sí podemos utilizar una brocha de difuminado un poco más grande. Y darle como este movimiento. El movimiento que yo utilizo generalmente, no siempre, pero sí con frecuencia, es el que marca naturalmente la figura. Es decir, imagínate en este caso como si tuvieras el plátano en la vida real y lo difuminaras siguiendo su forma, su figura. Bien, una vez que hemos realizado esto, voy a empezar a pintar un mamey que está en la parte de atrás. En este caso, pues simplemente es muy sencillo. Utilizo el color siena tostada con un poco de blanco de titanio y voy a empezar a pintar las zonas de luz. Y posteriormente, también con este mismo tipo de tonalidades, agregando un poco más de siena tostada, voy a hacer un color un poco más intenso, como en este caso. Es como este color rosa, como rosa tierra. Es precisamente su nombre más siena, es la palabra propia. Bien, lo que hacemos es con mucha paciencia y cuidarnos sobre todo, no brincarnos los límites de una capa con otra. Es decir, los límites entre una fruta y otra, en este caso. Bien, ahora lo que hago para las oscuridades o las sombras, utilizo sombra natural. Y con sombra natural, mezclo mis tonos que ya he utilizado y empiezo a plasmar o a pintar todas las zonas de sombra, como en este caso. Si te fijas, hago como secciones bien delimitadas una con otra. Y posteriormente, pues las difumino con mi pincel de difuminado o con mi brocha de difuminado, según me convenga. Esto tú lo tienes que decidir. Te digo que poco a poco irás adquiriendo la práctica necesaria. Y como el criterio para saber qué herramientas utilizar. Bien, lo que continuamos haciendo es esto, delimitar los límites de los colores, crear una dulzura, una armonía. Y ojo, bien importante, no te obsesiones porque esta es la plena de la primer mano. Todos los errores se corrigen. Bien, vamos a empezar a hacer la manzana. Para la manzana yo voy a utilizar dos colores que te recomiendo para que te queden estos colores intensos. Yo utilizo el color magenta y el color carmín como básicos. En lugar del rojo, el rojo casi no lo utilizo. Bien, lo que hago es empezar con las sombras. ¿Te fijas? Lo que hago es empezar a plasmar todas las sombras y posteriormente las luces. Esto me ayuda el tener las sombras y las luces, decidir cuáles colores son los que estoy buscando en medio. Sobre todo la manzana en este cuadro tiene como un impacto especial porque es el color más fuerte o el más llamativo. Y para ello, para buscar este color llamativo, pues lo hago como tip personal con el carmín y el magenta. Lo demás, si te fijas, solo estoy utilizando un poco de siena tostada y en una mucho menor cantidad el rojo ATL. Bien, sigo marcando las sombras, pero la sombra media en este caso y después las luces. Las luces en esta manzana yo las estoy poniendo con este amarillo. Este amarillo yo lo obtuve con la combinación del amarillo ocre, con el amarillo medio y un poquititito de siena tostada. Bien, si te fijas ahora lo que hago es rellenar, ahora sí todos los espacios que me quedaron es mucho más fácil y rápido. Y los relleno con la combinación de rojo ATL con magenta y carmín. Ahora, lo que hago es marcar todos estos detalles. Fíjate bien, estos son muy importantes. Estas hendiduras que tiene la manzana con luz son las que les van a dar el realismo. El realismo que tú vas a obtener en tu pintura va a ser directamente proporcional al tiempo que le dediques precisamente a estos pequeños detalles. Todo es importante en un cuadro, todo. Y en este caso, pues estos detalles le dan como esa tonalidad especial, vaya. Ahora, lo único que estoy haciendo es obtener las manchas de luz que marca la manzana en este caso. Pues como se me perdió en el primer difuminado, las vuelvo a agregar y difumino un poco más. Bien, en este caso, pues terminamos nuestra primera mano. Bien, para el durazno voy a seguir el mismo procedimiento. No te voy a poner todo el proceso, sino este video se nos haría muy tedioso. Simplemente quiero que sepas que las variaciones que obtuve de color, por ejemplo, en esas tonalidades color moradas, se obtienen a partir de la mezcla de carmín con azul de prusia. Y es el mismo principio, el durazno que la manzana. Marcar todas las sombras, las luces y los colores medios. Bien, pienso que a estas alturas del video ya vas entendiendo poco a poco cómo funciona esta técnica. Es realmente sencilla, fácil de aprender y pues los resultados son geniales. Los resultados y la genialidad de estos va a depender directamente de la cantidad de tiempo y paciencia que le dediques. Bien, de todos modos no te preocupes, en este caso solamente es la primera mano. Bueno, toda obra de arte, como ya bien les he mencionado en otras ocasiones, debe de pintarse dos veces. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente difuminar los límites de un color con otro y sobre todo también con las sombras. Esto es bien interesante porque es buscar cómo en este caso este durazno se pierde entre la sombra. Y esa le da realismo, vaya, porque eso sucede debido a la luz en la vida real también. Bien, terminamos simplemente de difuminar nuestro durazno para pasar a nuestra naranja y nuestra pera. Ok, hasta ahorita los resultados que vamos obteniendo pues ya van tomando un poco de forma, ¿verdad? Las cosas siempre tienden a cambiar en la pintura. Lo que hago en la pera, nuevamente, es marcar las zonas de máxima luz con el blanco y en este caso con el amarillo medio. Y empiezo a combinarlos para marcar la luz media, vaya, porque la máxima luz la estoy utilizando totalmente en blanco. Ok, lo que me interesa en este tutorial es que vayas adquiriendo las habilidades para que tú mismo puedas realizar quizás no este patrón o esta imagen en específico, sino otras. Ve, para este verde utilicé el blanco de titanio con el verde sabio y un poco de amarillo. Y bien, lo que hago simplemente es empezar a rellenar. En este caso, como hay una sombra en la pera, pues voy a marcar precisamente primero todas las luces para darle ese volumen, como que se ve ese realismo en la pera. Y lo que hago, pues simplemente es marcar todas las sombras y todas las luces. Espero no confundirlos con estos términos, simplemente trato de dejarme que se guíen más por las imágenes. Vaya, esto acompañado con lo que les voy diciendo, pues espero que les sea de ayuda. Bien, estoy haciendo exactamente lo mismo. Si te fijas, a estas alturas yo pienso que ya entiendes los principios de la técnica. Si te fijas, todo tiende a cambiar en la pintura. Es por eso cuando no debes de juzgar a un pintor cuando está pintando, sino hasta ya después de que esté terminada su obra. Bien, para la naranja utilicé sombra natural, amarillo ocre, amarillo claro, amarillo medio, carmín, rojo ATL, SES, vermellón y blanco de titano. Igualmente, con estas tonalidades yo voy a buscar mis zonas de máxima luz con el blanco y el amarillo en dado caso. Y los colores medios de la naranja los obtuve de mezclar precisamente ese amarillo medio con el color vermellón y algo de rojo ATL. Miren, en ese caso es rojo ATL con el amarillo medio. O es amarillo claro, si mal no recuerdo. Y también un poco de carmín. Con esos colores obtienes un naranja muy interesante. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho ese naranja. Bien, lo que hago es exactamente lo mismo. Marcar los detalles que me marca mi patrón original. Esto nunca se te olvide. Siempre debes de estar volteando a tu lienzo y después voltear a tu patrón original. A tu lienzo y a tu patrón original. Esto te asegura el éxito en tu cuadro porque así no te vas a inventar nada. Simplemente estamos copiando. Al pintar esta obra nosotros estamos copiando lo que ya está en la imagen, vaya. Y haciendo esto te aseguro que en poco tiempo tú puedes empezar ahora sí a crear tus propios cuadros desde tu imaginación. Porque ya sabes los principios. Bien, en este caso si te fijas la naranja tiene algunas manchas que simplemente utilicé con siena tostada. La máxima luz la utilicé prácticamente en blanco con un poquito de amarillo claro. Y hacemos lo mismo, delimitamos y difuminamos los límites de un color a otro. Nos aseguramos de no brincarnos nunca ninguna otra capa. Y de no manchar lo que ya teníamos anteriormente. Yo sé que este tutorial ya va un poco largo, más sin embargo quería dejarlo así para todas aquellas personas verdaderamente apasionadas que buscan este tipo de explicaciones más detalladas. Porque pues te aseguro que ni siquiera yendo a clases de pintura vas a obtener este tipo de explicaciones tan específicas, vaya. Yo sé que a veces puede ser un poco cansón el tutorial, más sin embargo que estoy seguro que vale la pena. Bien, en este caso ya quedó nuestra naranja y es apenas la primer mano. Ahora me voy a dedicar a hacer el canasto. Este va a ser mucho más rápido porque ya quiero terminar este tutorial. Bien, para el canasto voy a utilizar la siena natural como mi color base. La siena natural es como un color, es ese color como un cafezoso tierra. Para dar precisamente el color natural de un canasto. Utilizo el blanco de titanio con un poco de siena natural y el amarillo ocre para buscar las diferentes tonalidades. Y con estos mismos colores y agregándole sombra tostada voy a obtener las tonalidades de las sombras. Lo que hago es marcar todas las sombras, todas las luces y todos los medios. Fíjate aquí, aquí ya lo marqué, es fácil de ver dónde está uno y dónde está otro. Y lo que hago es nuevamente difuminar. El difuminado es básico. Este sí te lo recomiendo que lo practiques mucho y vas a obtener grandes resultados una vez que lo domines. Bien, aquí simplemente estoy haciendo esto. Estoy difuminando, pusimos nuestras sombras, nuestras luces, lo mismo en la capa de arriba y en las de abajo. Bien, si te fijas quedaron algunos pequeños errores pero se los corrigiré en la segunda mano. Ahora simplemente me falta rellenar estos huecos que se supone que tienen la canasta de las frutas. Para los huecos pues voy a utilizar los mismos colores que utilicen las frutas. Sin embargo voy a utilizar en mayor cantidad la sombra tostada. Si te fijas es verde sabia con sombra tostada. En este caso es siena tostada con sombra tostada. Y hacemos esta delimitación de colores. Te fijas queda como si hubiera sombra en la parte de dentro del canasto. Bien, ahora simplemente lo que voy a hacer. Me voy a dedicar nuevamente a difuminar. ¿Te das cuenta la importancia que tienen los difuminados en esta técnica? Esta técnica es mi favorita. A mi me gusta mucho el realismo que obtienes con esta técnica. Y bien, estos son los resultados. A mi nada más me falta completar los pistilos o estas partes de la fruta. Vaya, no se el nombre real. Para estos voy a utilizar un pincel de doble cero. Y voy a empezar a marcar todos los detalles. Los detalles son súper importantes. Quizás en esta etapa del cuadro sea donde más te tardes. Pero esto es bien importante si quieres que le dé realismo. Bien, hasta aquí yo voy a dejar la técnica. Porque quizás sea muy tardado mostrarte toda la segunda mano. Aquí solo te vas mostrando la segunda mano del fondo simplemente. Bien, y pues así es como concluimos nuestro tutorial. Si te fijas la segunda mano es volver a pintar nuestro cuadro. Corrigiendo los errores o cambiando los colores según sea pertinente. Bien, como ya se van a imaginar, si hubiese puesto todo el proceso del video, hubiese sido demasiado tedioso y estoy seguro que con las explicaciones que ya les di, tú puedes terminar por completo tu cuadro. En este caso, mi cuadro todavía falta terminar en su mayoría. Todas las frutas, por ejemplo, la pera, el durazno, el mamá que se encuentra detrás y la naranja. En este caso, las únicas frutas que ya tengo terminadas fue el proceso con la manzana. Noten la diferencia entre la manzana que ya está terminada o que ya tiene su segunda mano y la diferencia con el durazno. Si se fijan, lo que sucedió es que los colores se absorbieron. Perdió mucha vida, mucha intensidad del color y es por eso necesario pintarlo una segunda vez. O simplemente si a ti ya te convenció los colores, cómo quedaron. Por ejemplo, una naranja solo faltan unos pequeños toques y detalles. La canasta obviamente necesita corregirse muchas cosas. Algunas líneas que quedaron, por no haberlas trazado correctamente, se va perdiendo como nuestra línea base y pues nos va quedando estas imperfecciones. Sin embargo, todo se corrige en la pintura. Es por eso que simplemente quiero invitarnos a que lo terminen. Siempre apliquen sus dos manos de pintura. Y pues los resultados estoy seguro que les van a convencer muchísimo. La razón por la que no lo puse completo es esa. Simplemente no quería que se aburrieran del video. Estoy completamente seguro que ya aprendieron la técnica de esta manera. Y pues simplemente quiero alentarlos a que se animen. Anímate a iniciar tu primer cuadro si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, pues me encantaría también alentarte a que lo sigas haciendo. El arte es maravilloso, es padrísimo. Más sin embargo, un artista se hace precisamente pintando o practicando aquella arte que más le gusta. En este caso, pues simplemente es eso. Espero que la técnica les haya gustado. Espero que les haya sido de suma utilidad. Y pues estoy seguro que lo que hayamos aprendido, pues será de gran utilidad para su vida diaria de artistas. Me encantaría saber qué opinan, si les gustó, si no les gustó. A mí todas sus retroalimentaciones me sirven mucho. También yo he aprendido mucho de ustedes. Yo no soy un experto artista. Yo simplemente soy un aficionado que me encanta el arte. Y que quiero compartirlo con todos ustedes lo poco que yo sé. Simplemente es eso. Quiero agradecerles y pues ya para no ser más extenso el video simplemente es expedirme de todos ustedes y decirles que nos vemos muy pronto. Este canal apenas va iniciando, créanme. Y con su ayuda voy a llegar a más gente. Si te gustó el video, pues simplemente me ayudarás mucho con un like y compartiéndolo. Cada vez somos un poquito más. Y pues simplemente darle la bienvenida a todas las nuevas personas que llegaron. Yo soy Diego y recuerden que juntos nos vamos a convertir en grandes artistas. Nos vemos muy pronto. Adiós.